Bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo. Buen provecho a quien ya esté desayunando y en un momentito más voy a ir con la lista de cumpleañeros, de maestros, de maestras, que desde temprana ahora se estuvieron reportando con nosotros y pues primeramente vamos a ver la información del pronóstico del tiempo. ¿Por qué? Porque hay diferentes sistemas afectando a la República Mexicana que generan cambios. Por ejemplo, a la zona del noroeste de nuestro país amanecen con mínimas entre los catorce, quince, diecisiete grados centígrados y máximas que fácilmente superan los treinta grados centígrados con un cielo de parcialmente nublado, tenemos aquí parcialmente nublado, a totalmente despejado y soleado para toda la península de Baja California, hacia Sinaloa, en Sonora, toda esta zona, pues muchísima atención con el termómetro cálido, sobre todo para Monterrey de los veintidós a los treinta y cinco, en San Luis, de los trece hasta los treinta y uno, zona central de la República Mexicana, en la Ciudad de México, hasta los veintisiete grados centígrados, en la máxima alcanzarán hoy, treinta y tres en Guadalajara, Cuernavaca, Puebla, veintisiete, y el suroeste y península de Yucatán, ya llegaron hasta los cuarenta, en Villahermosa, para el día de hoy, un cielo parcialmente nublado, a mayormente despejado y soleado, baja probabilidad de presencia de precipitaciones. ¿Qué sistemas hay al momento? Le decía, primeramente tenemos un núcleo de alta presión en la costa del Pacífico Nacional, que está ocasionando estos termómetros bastante cálidos, pero está interactuando, aquí tenemos una corriente en chorro, que está trayendo nubosidad, hacia la zona central de la República Mexicana, se prevé que se incremente la probabilidad de lluvias de ligeras o moderadas y nocturnas para este arranque de fin de semana, un canal de baja presión, está interactuando con el flujo de humedad, y es por eso que vamos a tener precipitaciones en toda la mesa central del territorio nacional. Suroeste, tiempo seco y muy cálido, tenemos una zona de inestabilidad, que imagínese, ayer tenía 10% de desarrollo ciclónico, al momento ya tiene un 70% de desarrollo ciclónico, eso es lo malo, que se intensificó. Lo bueno es que casi, casi que ni aparece en el mapa, mire nada más, está muy cercana a la Florida, pero aún así lo vamos a mantener en estrecha vigilancia y a usted bien informado, porque ya está a la vuelta de la esquina la temporada de huracanes y más adelante le tendré datos acerca de eso. Al momento, temperatura de 27, sensación térmica de 31, bastante cálida, y si ahorita tenemos sensación de 31, imagínese a las 3 de la tarde que vamos a tener una máxima de 32, pero la sensación se espera que alcance entre los 35 a 36 grados centígrados. Por otro lado, visibilidad, 16 kilómetros, humedad de 81%, nubosidad 53%, y lo que más me preguntan, la presión atmosférica baja, que no se le pase, 1,008 milibares, vientos de componente este en la velocidad de 16 kilómetros por hora, franja fronteriza de nuestro estado, la mínima entre los 25 a 26, máxima, Nuevo Laredo, qué calor, como la canción que está, qué calor, qué calor, muy bien, 36 grados centígrados en Ciudad Victoria, de los 23 hasta los 37, zona sur, Tampico, Madero, Altamira, Ciudad Mante, hasta los 39, como siempre muy cálido en Mante. Saludos a quienes nos ven a través del Canal 13, el canal de la familia mantense, condiciones para el fin de semana, de los 26 a los 33, para el sábado, el domingo, alguna precipitación ligera, dispersa, aislada, en el transcurso de la noche, o primeras horas de la mañana, igualmente para el lunes, prevalecen las temperaturas agradables, pero eso sí, atención con las precipitaciones matinales, tenemos diferentes saludos, felicitaciones a todos los maestros, pero hay uno, un especial que ahorita le voy a mandar, ahorita el pinis, ahorita le voy a decir por qué. Antes de eso, también tenemos muchos cumpleaños aquí en la televisora, por ejemplo, hoy 15 de mayo, está cumpliendo años, una compañera muy querida aquí por todos nosotros, la esposa de Jorge Fernández, Yesenia, Yesenia, que es parte del equipo de Televisa del Golfo, que está, que está trabajando directamente desde casa. Besos, Yesenia, ya te consentirá este, tu esposo, en casita, en en resguardo, en cuarentena, muchos, muchos años más para ti. Y ahora vamos, Yesenia Betancur, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Betancur, pero él es el de Solte, de Fernández, ahí está, tengo muchísimos saludos, ahí les va. Ah, también, Deyanir Alvarado, ¿no? ¿Cumple hoy? ¿No? Sí, ah, ya ven, Deyanir Alvarado, nuestra compañera del noticiero en la noche del pronóstico del tiempo, también cumpleaños el día de hoy, y pues, ni se diga, al ratito, el licenciado Escarga, cumpleaños, yo ya lo felicité por Instagram, no creo que me siga, pero, ya lo felicité ahí por Instagram. Felicidades también a la señora Ella Orozco, que hoy está cumpliendo años de la Colonia de Revolución Verde de Ciudad Madero, y de parte de su hija Rosalba de Monterrey, besos, besos para ella, saludos a quien nos ven desde el fraccionamiento de los mangos de Altamira, familia Reyes González, besos al fraccionamiento de los mangos, y hoy está cumpliendo años Jesús Ruiz Martínez, felicidades de parte de su esposa y sus hijos y su nuera, felicidades al profesor, el ingeniero José Alberto Mendoza Caudillo de la UT, también hoy es un gran día para todos los maestros y maestras, saludos de parte de Ernesto Puga, un saludo especial a todos y cada uno de los maestros en su día, en especial a la profesora Élida.